es la costumbre pero tiene suerte porque no se grabó entonces tenemos que hacerlo otra vez denme un saludo Maya ahora sí que está grabando ¡esejamos! le dije a todos ¡chevero! ahora sí estábamos filmando y más que nada para que vengan a conocer esta linda tierra aquí en Valladolid, que hay muchas cosas hay mucha cultura, muy buena comida la gente muy amable, los cenotes hay también, lo que son las pirámides hay un montón de cosas vengan, vengan a conocerse, les invitamos con gente tan amable, vengan, vengan